¿Qué es lo que tiene que ver con la situación de la República? Que las autoridades que están a cargo puedan investigar y determinar la responsabilidad, si lo hay o no, del caso del hermano del Presidente de la República. Y en el tema personal, nuestra solidaridad y acompañamiento al Presidente y a su familia. En los demás temas, pues es lamentable la situación que están viviendo nuestros compatriotas y compatriotas de otros países que intentan cruzar el muro en Estados Unidos y la exposición de sus vidas, de sus parientes, de niños, de niñas. Eso lo lamentamos y obviamente condenamos el uso excesivo de la fuerza en contra de ellos. Nos parece que hay otras formas de abordarlo y el gobierno va a seguir luchando por coincidir en abordar estos temas y no podemos rehuir esa responsabilidad. De ahí los otros temas, pues bueno, les tocará demostrar en los tribunales lo que aseveran estas personas. Ojalá que no haya un manejo político, con sesgo político, sino que se averigüe con absoluta neutralidad de parte tanto del Ministerio Público como de los jueces y sea manejado profesionalmente por los abogados, defensores, estos temas y que al final hay una exposición a los tribunales de la justicia, a la justicia, a rendición de cuentas y eso debe llevarse a cabo. Mire, indudablemente que el ambiente político y la situación política afecta el ambiente económico. Eso no lo podemos desconocer. Si tenemos nosotros un líder político como Manuel Zelaya, llamando incluso a las armas, porque así lo ha dicho él, y a la insurrección y llamando a la violencia, obviamente que eso tiene un impacto porque hay gran parte de la población que cree que ellos tienen esa capacidad y probablemente lo puedan tener en algunas zonas del país, obviamente que eso perjudica. Si hubiera responsabilidad con el país y compromiso, yo creo que las trincheras se escogerían de diferente manera. Pero bueno, esa es la línea que ha escogido el presidente Zelaya y sus seguidores. No la compartimos, nos parece que eso es un tema que no es válido, que no es correcto hacer sufrir y hacer padecer al pueblo hondureño. Y de ahí los otros temas podemos verlos desde dos ángulos, desde combatir el crimen, desde combatir la ilegalidad, desde combatir la delincuencia que va reduciéndose en el país. Si ese tema es para beneficiar los niveles de seguridad, favorece la inversión. Pero desde otro punto de vista, cuando nosotros tenemos ya esa confrontación con el crimen organizado y se evidencia que el crimen organizado sigue siendo poderoso, pues evidentemente también eso daña el clima de negocios. Así que estamos trabajando, aunque no lo parezca, David, Honduras tiene mejor condiciones que otros países de la región, pero tenemos que aprender los hondureños a creerlo también y a trabajar en el mismo sentido, sin desconocer los problemas que tenemos. Mire, digámoslo con sus palabras correctas, David. Es decir, hay un grupo y hay un sector político que ansía que en este país se dé un golpe de Estado o que se dé una situación política que termine con el periodo anticipadamente o de manera abrupta del presidente Hernández. Lo dicen en sus redes sociales, lo dicen en sus comunicaciones, se lo expresan, no ocultan sus intenciones. Esas personas no les interesa el país, sino sus ambiciones políticas, porque el país sería duramente castigado desde el punto de vista económico. Ya vivimos experiencias en el pasado, hace poco. ¿Cuánto le costó al país? Fue como que si un huracán hubiera azotado el país en el 2009. Eso cuesta muchos puestos de trabajo, eso cuesta que muchos negocios quiebren, o lo que vivimos en diciembre del año pasado. Y ellos ansían esos escenarios porque le apuestan al fracaso del gobierno para ellos tener oportunidades de tener mejores posiciones políticas. Esos líderes ahí están, lo dicen todos los días, ellos aspiran, conspiran y trabajan, pero nosotros creemos que el pueblo hondureño quiere paz, quiere tranquilidad y no van a tener esas condiciones que ellos mismos andan generando. Mire, yo en cuanto al Partido Nacional, obviamente veo muchas fuerzas coordinándose y tratando de mantener la unidad del partido, porque a diferencia del periodo anterior, donde teníamos un presidente que aspiraba a ser candidato a la presidencia por una reelección, esta vez ya no lo tenemos, ya no es el presidente el candidato del Partido Nacional, por lo tanto hay otros competidores, algunos creando condiciones para capitalizar, otros con verdaderos chances de tener la candidatura del Partido Nacional. Esa dinámica no la podemos evitar, eso se va a dar, las aspiraciones que se den en el marco del respeto, fortaleciendo la gobernabilidad, pero que se ganen ese puesto, que se ganen con acciones, que se ganen con liderazgo ese puesto y manteniendo sobre todo la unidad del Partido Nacional. Ahora, que hay cosas que han afectado al presidente Lobo, por ejemplo, claro, y nuestra solidaridad la hemos hecho patente siempre, pero hoy también el presidente Hernández está en una situación compleja y no por eso vamos a desconocer la importancia, la fortaleza que tiene el Partido Nacional. El Partido Nacional debe mantener la dignidad y debe mantener la unidad. En la unidad está su fortaleza y ya ha pasado pruebas fuertes el Partido Nacional y las ha resistido. Estas son nuevas pruebas y las está resistiendo y más bien se está fortaleciendo. Así que nosotros tenemos otro escenario, obviamente la conspiración para que el Partido Nacional se debilite va a seguir desde todos los lados, pero el esfuerzo de todos va a ser comprender que el Partido Nacional Unido es como va a tener mejores posibilidades de seguir dirigiendo los destinos de este país.